Todas las escuelas estaban sin reparar, ahora es la excepción, nos falta mucho todavía por hacer, pero créanme que a mí me llena de mucha satisfacción y alegría el entregar computadoras, el entregar mochilas, el entregar la beca universal. Ustedes saben lo que ha hecho la beca universal por la educación panameña, ha hecho que solamente la matrícula 19%, yo voy a proponer para el próximo año lectivo, el año 2015, un aumento en la beca universal para los 800.000 jóvenes panameñas. Vamos a dejar para el presupuesto del año 2015 el aumento de la beca universal, vamos a hacer los estudios para decirlo a 25 o a 30 balboas de 20, este es un programa que yo empecé cuando dábamos becas en la fundación, y seguimos dando becas en la fundación Ricardo Martínez, y yo dije que si yo podía dar becas, ¿por qué el Estado no podía dar becas? Y este fue, quién sabe, uno de los proyectos insignes junto con el Metro y algunos otros más de mi campaña, y me siento muy contento de poder contribuir a hacer escuelas y construir escuelas como esta para que los panameños podamos tener la educación y cambiar este país.